¡Una intro! Haciendo ver otros países, trabajando con petróleo Interes es nuestra deuda Mientras tanto no sabemos quién se queda con la perrea Y aunque nos hagan la fama de que somos vendedores De la droga que sembramos, ustedes son consumidores Don't come in green, don't fucking green, no usted ¿Dónde está rock and your moon? Don't come in green, don't come in green, don't you No me do that minor, me te puñe enterro Usted saca el chuto por pasista Por eso no me llame, es green color Interim, green, don't you Vale La parte en inglés no me la sé La 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 Podrás imaginarte ser un mexicano cruzando la frontera Pensando en tu familia mientras que pasas Dejando todo lo que tú conoces atrás Tuvieras tú que esquivar las balas De unos cuantos gringos rancheros Le seguirás diciendo fútbol a tu cuerpo Si tuvieras tú que empezar de cedo I wanted to kill Guys I wanted to kill you Fly Miami, play Miami, don't you Fly Miami, fly Miami, run Miami, ring Why not to win México, correcto? Don't come in green, don't you fucking be PINCHE GRINGO PINCHE GRINGO No me digas pino, piche puñetero Desagarre tu toporacista culero No me llames princolero, piche gringo PINCHE GRINGO MAMI PUñetero PUTA